¡Hey guys! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y sé que me lo habéis pedido mucho así que tenéis ya por fin un vídeo nuevo en el canal y de viajes porque hoy estamos en Roma Lo he dicho, que estamos en Roma y nuestra aventura empieza aquí porque es una escala de un viaje que vamos a hacer a Santorini Vamos a estar aquí como 11 horas en Roma pero en realidad se convierten en unas 6 horas que vamos a poder hacer de visita turística Así que hemos alquilado ahora mismo un coche y nos hemos venido al centro Hemos pasado por el Coliseo Romano O sea, hemos dicho, esto es el Coliseo, esto es el Coliseo Sí, era el Coliseo Efectivamente, era el Coliseo y yo me he llevado un poco de decepción, la verdad Luego a ver si lo veo más de cerca y me impone más porque, no sé chico, no sé La gente está loca, la gente está loca Así que bueno, esto está siendo un poquito locura Vamos a aparcar el coche en un parking e iremos andando a hacer turismo Esta gente es muy temeraria No os podéis perder el final del vídeo porque va a poner todas las tomas falsas porque este vídeo promete mucho, de verdad o sea, no sé qué está pasando Por fin estamos llegando al Coliseo A ver si es cierto Después de tres horas andando lo hemos encontrado A ver si nos impacta o no Porque a mí no me ha molado cuando lo he visto Pues aquí lo tenemos, el Coliseo como por aquí Esta parte de aquí se ve que hay una parte que está como más reconstruida y luego lo demás es más ruinas y la verdad es que sí cuando lo ves ya así de frente impacta más y me ha gustado Nos molaría entrar pero no podemos porque no tenemos tiempo así que preferimos ver los monumentos un poco por fuera y ver más que aprovechar y entrar y todo esto así que yo creo que Roma es para verlo más días obviamente y yo creo que volveré así que cuando volvamos aprovecharemos a tope Pues nada chicos, nos hemos venido aquí Estamos en realidad, mira, tenemos ahí tenemos el Coliseo Romano bastante cerca y me he pedido una pizza ¿Tú qué te has pedido, María? Eh, espaguetis a la Boloñesa ¿Y tú? Yo igual Dos espaguetis Tenemos un plástico Son las... Estamos aquí haciendo una reserva para un hotel porque llegamos súper tarde a Santorini llegamos a las doce... No Tres de la mañana A las tres y media de la mañana y hasta las tres del mediodía no nos dan el... la villa entonces pues eso Aquí tenemos mi pizza que me apeteciera un montón Y esto que es tía del mercado, ¿no? Pues una pizza Esto de Lorena ¡Mola! Nos hemos ido de allí porque nos queda muy poquito nos hemos enrollado ahí comiendo nos vamos a ir al Vaticano a ver qué se cuece por ahí y entonces nos hemos saltado el foro romano y la fontana de Trevi porque si íbamos ahí andando teníamos que andar luego como media hora para ir al... a por el coche otra vez así que preferíamos ir a por el coche, cogerlo e ir a... al Vaticano y de ahí pues ya a coger el coche e irnos a coger el avión ¡Qué corto va a ser este vlog, eh! Bueno, estamos ya por la zona del Vaticano pero no podemos acceder o sea, no sabemos por dónde se accede Aquí tenemos agua bendita El agua bendita me lo he inventado pero bueno ¡Dale! ¡Dale al agua bendita! ¡Aquí ya, eh! ¡Hija pura! ¡Qué zorra! ¡Guau, chicos! ¡Mirad esto que guay! ¡Qué pasote! ¡Guau, chicos! y 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 aquí estamos mirando a ver qué podemos qué opciones tenemos cerca del vaticano pero en realidad la gente está muy cansada jajaja bueno me he perdido un poco porque maría y oscar están en la plaza de san pedro está muy reventado porque está conduciendo y demás y aún nos queda el vuelo de esta noche y yo me he ido por ahí perdida porque quería comprar una pulserita o algo una medallita o algo para mi yaya y mi yayo y ya que estoy pues para mi madre y la voy a pasar por el obelisco ese o por alguna parte de toda la plaza y es como que es una medallita de la plaza de san pedro porque creo que a mis yayos les hará ilusión así que voy voy a hacerlo ahora voy a frotarla por ahí o la paso por el agua o algo no sé ya veré por una parte está el papá francisco y por la otra está la plaza de san pedro me parecen súper guays así que sí lo que voy a hacer es aquí que hay una fuente muy bonita voy a meter la mano ahí con las tres medallitas y lo voy a sumergir y luego me voy al obelisco ese y la froto o algo no sé aunque esto está un poco vallado no voy a poder acceder joder no llego y aquí dentro no se podrá pasar seguramente no nada que no se podía voy a voy a bañarlas en la fuente esa que la gente llena agua las botellas pues yo voy a pasar las medallitas por ahí es que mirad que pasada porque es que no se aprecia en la cámara la magnitud de la plaza pues una puta pasada que guay eh aquí es donde se concentra toda la peña esperando la fumata blanca esta no aquí será voy a pasarlas por aquí muy bien Lorena te has mojado entera ya y ahora las voy a rebozar por aquí por el obelisco este no que esto es una guarrada o no por aquí las voy a pasar por todo el obelisco este pues mira una por aquí dos y tres ya están y tenemos unas medallas bendecidas se me ve bien o se me ve oscura se me ve bien se me ve bien te estoy enfocando te estoy enfocando con agua del vaticano para nuestras familias para Lamparo Belenguer para la esperanza palacios para los yayos para la madre de oscar pato guispi con agua de la fuente de la plaza de san pedro me has jodido todo el plano con el traje MNG me has jodido todo el plano con el traje MNG ay voy a beberme el agua del vaticano a ver si me reanima guys cualquier momento es bueno para hacerse las cejas apuesto a que nadie de este canal se ha hecho las cejas en la plaza de san pedro lo he grabado en serio donde nos hemos metido donde donde que a la maria tío que le traiga una medalla de esta del papa y que dice que no se levanta que esta cansada pero aquí están sus medallitas bendecidas patadas por el obelisco todo el mundo llenando botellas y nosotros no joder yo estoy muy jodida tío osea es que esto la medalla 8 estamos con oscar y maria hola 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 la tenemos jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja jajajajajaja 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 Gracias por ver el video